Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a su programa Descalzos al Aire. Gracias a las personas que nos sintonizan a través del dial 101.7 FM y en el norte del estado a través de la 95.7 FM. En nuestra página web www.radionatividad.com Allí puedes sintonizarnos también en vivo en cualquier parte del mundo. Nuestros números a través de los cuales pueden contactarnos, 0276-343-1662 y 0414-700-1533. Este programa lo realizamos Isaura Cedeño e Iraima García, certificados de locución de la Universidad Central de Venezuela 52.760 y 52.772, y quien les habla Fernando Colmenares, certificado de locución 52.764. A cargo de los controles y la música, Cristian, a quien agradecemos su trabajo. Nos acompaña en el programa de hoy, como lo hemos venido haciendo en las últimas semanas, mi esposa María Cristina. Buenas tardes María Cristina. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes Cristian y muy buenas tardes a todos. La palabra discernimiento viene del latín discernere, compuesto de dis, que quiere decir en dos, y discernere, que significa distinguir. Así, discernimiento sería un juicio por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. Por ello, el discernimiento exige tener un modelo de valores para poder distinguir lo que se debería hacer en cierto momento, o cierta circunstancia, o lo que no se debería hacer. En el programa de hoy, vamos a hablar del discernimiento en Santa Teresa de Jesús, basados en un trabajo del padre Jorge Mario Naranjo, Carmelita Descalzo de Colombia. Vamos a una pausa musical. Cuando nos referimos al discernimiento en Santa Teresa, tenemos que ir más allá de lo que etimológicamente significa la palabra. Debemos recurrir al ámbito espiritual y al ámbito místico. El diccionario de la mística nos dice que el discernimiento de espíritus trata de establecer criterios para juzgar sobre la procedencia de las inspiraciones, es decir, para saber si vienen de Dios y de sus ángeles o del diablo o si proceden del hombre mismo. Según el nuevo diccionario de espiritualidad, la instancia del discernimiento espiritual nace de la experiencia que el cristiano realiza de su vida de fe en Cristo, en la iglesia y en el mundo. Este discernimiento se da dentro del dinamismo de la existencia humana, entre sus tensiones y ambigüedades, entre los aciertos y las incoherencias, entre las alegrías y las tristezas, entre la voz de Dios y sus silencios. Y de ello, de tensiones, de ambigüedades, de aciertos, de incoherencias, de alegrías, de tristeza, palabras y silencios de Dios, sí que sabía Teresa. Entre lo que dice el Señor a su corazón y lo que dicen los confesores, entre el deseo de vivir un camino de perfección y la constatación permanente de sus imperfecciones. El caminar humano, espiritual y místico de Teresa es un caminar en permanente discernimiento. Ella siente la constante necesidad de discernir su vida religiosa, su vida cristiana, su vida espiritual, su apostolado, su lugar en la iglesia. Es a través del discernimiento que ella percibe que su vida se abre a valores superiores, que son los valores del espíritu, valores con los cuales toda su existencia alcanza su mayor valoración. Cristo, palabra de Dios, fundamento del discernimiento teresiano. El discernimiento teresiano es un discernimiento sobre la propia conciencia que afecta todo el comportamiento humano. Por ello, el momento primero del discernimiento es encontrar ese valor absoluto sobre el cual se valoran las demás cosas. En el caso de Teresa, es fundamentar la vida en Dios. Ella necesita aprender a escuchar la voz de la conciencia que le dice, haz esto, evita aquello. Es un aprendizaje continuo para el que necesita estar matriculada en esta escuela que está en la intimidad del corazón, donde Dios habla sin ruido de palabras. Es en la relación de Teresa con Dios que aprende a conocer de él y desde él a saber de todas las cosas, la justa forma de todo. La relación con Dios es algo profundamente personal y la persona es un ser en relación. Y si la relación fundamental, la relación con Dios no está viva, si no se vive esta relación, tampoco las demás relaciones pueden encontrar su justa forma. Por esto, vale también para la sociedad, para la humanidad como tal. También aquí, si falta Dios, si se prescinde de Dios, si Dios está ausente, la falta de brújula para mostrar el conjunto de todas las relaciones a fin de hallar el camino, la orientación que conviene seguir. Es en Dios donde Teresa alcanza su propio conocimiento y adquiere la claridad de espíritu para configurar su vida con él. Es fundamental para ella entablar una relación con Dios de la que brotará permanentemente su propio conocimiento, porque para ella, solo a partir de un verdadero autoconocimiento, brotará una forma de vivir conforme a la voluntad de Dios. Su relación con Dios es fundamental. De ella brota su propio conocimiento y en ella encuentra el querer de Dios. Teresa busca el camino más seguro para llegar a esa relación íntima con Dios, el camino de encuentro con él. La oración, ese trato de amistad que a través de su oración, en la que el Señor dicta al corazón de Teresa lo que debe de hacer, cómo debe de vivir, a dónde debe llegar. Pero al corazón de Teresa llegan voces que le hablan de muchas y de muy diferentes maneras. Será entonces el mismo Cristo, el rostro de su valor absoluto, el fundamento de su discernimiento. Será él quien hable y dicte a su corazón la voluntad divina. Es Cristo para Teresa el referente obligado, pues su mayor deseo es hacerlo todo como él, dejarse guiar por él. Ella constantemente nos está señalando a Cristo como la ruta segura a seguir y nos advierte de los peligros en que puede estar nuestro caminar espiritual cuando nuestros pasos van por otros caminos. Ella no quiere más confusiones ni engaños, quiere escucharlo a él y él le habla con palabras que en su corazón se convierten en esas certezas que sólo la palabra de Dios pronuncia a través de su hijo. Se perciben en el corazón de Teresa, palabras que regalan a Teresa en forma de frutos, las verdades para discernir si lo que sucede en su interior es acción de Dios o no. A través de la oración, Teresa tiene un encuentro personal con Dios y éste le va revelando la verdad sobre su propio ser y sobre su ser divino. Adquiere así gran conocimiento de su propia precariedad, de sus límites, de su temporalidad y de sus múltiples imperfecciones. Se experimenta a sí misma como un ser frágil y por ello reconoce con facilidad la obra que el mismo Dios realiza en ella y es capaz de discernir con claridad que nada de lo que le viene sucediendo es fruto de sus esfuerzos y mucho menos obra del demonio. Porque en la constante tensión en que vivió toda su vida, por un lado su inclinación a su Dios, fundamento de su existencia y por otro lado sus propios pecados y su incapacidad de superarlos por sus propias fuerzas. Se sabe salvada y liberada por quien es su fuerza, dirá en múltiples formas aquellas palabras que el discípulo Juan dice a Pedro una vez alcanzada la abundante pesca en el lago aquella mañana de Pascua. Un primer fruto que como verdad, dice al corazón de Teresa, es el mayor conocimiento propio. pues de un alma centrada en Dios y atenta a su voz surge la gran verdad sobre sí misma porque la falta del conocimiento propio hace que se cierre la puerta a la comunicación más íntima con Dios. Así, el conocimiento propio es necesario para avanzar en el camino de oración y alcanzar nuevas metas en ella y a su vez es también el fruto de la misma oración. Un segundo fruto es la conciencia del propio pecado porque Dios ofrece al hombre la posibilidad de conocer sus límites y sus debilidades. Y un tercer fruto es el deseo encendido de cumplir la voluntad de Dios sin ninguna clase de interés personal porque el conocimiento propio y el palpar con tanta claridad los límites humanos no debe debilitar el deseo de transformar el mutuo. Vamos a una pausa musical. Señales en el caminar del discernimiento teresiano Además de los frutos que el Señor regala a Teresa a través de la oración y que se convierten en ella en verdaderas señales para un discernimiento espiritual ella misma nos presentará tres señales que nos indican que se va por buen camino. La primera y más verdadera señal dirá ella es el poderío y señorío que traen consigo que es hablando y obrando Ella experimenta en su propia vida que la palabra de Dios es amar es palabra que tiene poder sobre la naturaleza humana y que cuando esa palabra de amor, de perdón, de fuerza, de misericordia, de compasión es capaz de hacer de un ser frágil y pecador un ser humano amoroso que perdona con fortaleza para vivir la misericordia y la compasión entonces esa palabra es muy buena señal de que es palabra de Dios que se pronuncia al corazón humano. La segunda señal, dice ella una gran quietud que queda en el alma recogimiento devoto y pacífico y dispuesta para la alabanza de Dios y esta sí que es una buena señal la paz que queda en el corazón del hombre cuando lo que se recibe viene de él esta señal se convirtió en un criterio muy claro de discernimiento para Teresa todo lo que le arrebataba la paz y el sosiego no era de Dios pues la paz es un don del resucitado un regalo de Dios para quienes se disponen a hacer su voluntad La tercera señal, tener la palabra de Dios siempre grabada en nuestra mente porque cuando la palabra es de Dios queda esculpida en la memoria y aunque lleguen ruidos propios del pecado de los afanes de la vida o de las tentaciones siempre resonarán con la claridad con que fueron pronunciadas por el Señor al corazón humano son certezas tan claras que en ocasiones no se es capaz de darlas a conocer por el límite del lenguaje humano tener la seguridad de ir por un buen camino el Señor regala mucha paz al corazón de Teresa sobre todo cuando el Señor va pidiendo cada vez más a su alma cada vez son más los lugares donde el Señor pide a Teresa se haga su voluntad y su respuesta tiene la exigencia de ser lo que Él le pide es decir, que todas las obras de Teresa tienen que ser el resultado de una conformación de voluntades la voluntad de Teresa conformada con la voluntad de Dios haciendo la voluntad de Dios un primer lugar en el que Cristo le pide a Teresa que se haga su voluntad es en ella misma Él la quiere para sí y ella quiere ser para Él se trata de tener una vida nueva en la que Dios tenga la iniciativa ya Teresa no será más Teresa ahumada será Teresa de Jesús y Jesús será de Teresa Él será en adelante el protagonista de su vida Teresa a través de la oración atendió la voz de Jesús se dejó llevar delicadamente por sus mociones interiores y Él fue configurando su obra fue Él quien dictó a su corazón cada verdad para que ella en medio de tanta confusión espiritual que había en la época y pese a la dificultad que tuvo para conseguir buenos confesores y directores espirituales fuera tomando la forma de perfección que el Señor iba dando a su vida nos dirá ella pues comenzando a quitar ocasiones y darme más a la oración comenzó el Señor a hacerme más Mercedes como quien deseaba a lo que pareció que yo las quisiera recibir claros criterios en el discernimiento teresiano la obra interior que el Señor hace en Teresa también dará sus frutos tendrá en sus manos grandísimas tareas que requerirán de un discernimiento en el espíritu para poder ser llevadas a cabo según el querer de Dios nace en Teresa un carisma que si bien al principio era de reformadora el Señor la llevó por caminos insospechados para ella a tal punto de convertirla en fundadora y maestra de espirituales Teresa agudizó su mirada afinó su oído y sintonizó su corazón con Cristo para descubrir en la época en que vivía en el lugar donde se encontraba como mujer y religiosa lo que el Señor pedía a su corazón experimenta a Cristo en lo más hondo de su ser le da la certeza de haber encontrado esa fuente de agua viva que desde muy niña había buscado descubre que esa fuente estaba en su interior manando sin cesar una fuente que la colma a tal punto que en su corazón nace una ansia infinita de acción apostólica para la cual todavía no encontraba cause con ese deseo de acción apostólica surgen otros escenarios que se convertirán en claros criterios de discernimiento teresiano escenarios en los que Teresa poco a poco va descubriendo su vocación apostólica y misionera y serán los que le permitan al Señor coronar la obra de santidad que un día se soñó con ella sin lugar a dudas fue para la obra apostólica y fundacional de Teresa de vital importancia la capacidad que el Señor le regaló de leer los signos de los tiempos Teresa fue una mujer de la época acompañada de grandes literatos y artistas fue renacentista sintió el dolor de la iglesia que ocasionaba la protesta luterana que se venía gestando y se dejó cautivar por el deseo de hacer algo por ella supo de América y le dolieron los indios que morían sin bautismo supo de las circunstancias adversas para la mujer de la época y palpó de cerca las vanidades del mundo en el que le tocó vivir como fruto de la lectura que Teresa hace a los signos de los tiempos nace en ella un deseo de hacer algo vamos a una pausa musical caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios la iglesia se convierte así en otro criterio muy significativo de discernimiento para su vida espiritual y apostólica le dolía de manera especial los daños que le hacían a ella los que estaban llamados a construirla Teresa se pregunta qué puede hacer por Dios y por su iglesia y ya decidido a vivir con mayor perfección los consejos evangélicos se propone además vivir con la mayor perfección la regla del Carmelo y es en este contexto donde brotará la idea de la reforma carmelitana como respuesta a ese deseo de perfección que nace en su corazón así la reforma que se originó en el deseo de fidelidad de Teresa a la voz de Dios asume un importante servicio eclesial y la identidad carismática que busca vivir surge entonces como un nuevo criterio de discernimiento en la vida espiritual de ella y aunque los afanes de la reforma siempre generan inquietud en su corazón la certeza de saber que el Carmelo descalzo que nace es lo que el Señor le pide le da las fuerzas necesarias para seguir adelante con tan magna tarea porque los pasos que da para alcanzar una identidad carismática los da en sintonía con los pasos de su caminar hacia la perfección dentro del Carmelo descalzo brota la comunidad como otro criterio claro de discernimiento espiritual como la voz clara de Dios fruto de una nación que nos coloca en comunión porque en medio de la comunidad de hermanas y hermanos donde el Señor se revela como el compañero inseparable de camino y es al interior de la misma donde se legitima la obra que el Señor hace al interior del alma Teresa sabe que el camino de perfección es un camino que se hace gracias a la fuerza de la oración pero reconoce que se puede sucumbir fácilmente en la aventura de orar cuando se vive en soledad es por ello necesaria la compañía de quien nos haga espaldas de allí brotará toda la pedagogía comunitaria del amor que Teresa propondrá como criterio cierto de un caminar según el querer de Dios aquí todas han de ser amigas todas han de amar todas se han de ayudar se trata de una opción radical por vivir en todo y en cada momento la caridad con el fin de vivir un amor comunión que permita al espíritu liberarse de todo egoínismo y vanidad porque es al interior de la comunidad y en el amor de unos con otros donde brotan elementos constitutivos del carmeno teresiano la alegría la recreación la amistad la vida interior es en una vida comunitaria verdaderamente fraterna donde se manifiesta Cristo resucitado ese es su rostro vamos a una pausa musical la trinidad he ahí nuestra morada nuestra casa la casa paterna de donde no debemos salir nunca desde la comunidad las obras ellas también serán un criterio que le ayudará a descubrir la mejor forma de contentar a Dios todas las obras para Teresa deben sintonizarse en una doble dimensión apostólica la oración y la misión por ello para Teresa siempre el ejemplo de Marta y María ha de ir juntas porque el amor de Dios se compadece en el amor al prójimo de la oración en Teresa brota un inmenso afán de amar al otro de que ese otro ame a Dios y se sienta amado por él voy a repetir esto porque es muy bello si quieres lo dices tú Titi porque el amor de Dios se compadece en el amor al próximo de la oración en Teresa brota un inmenso afán de amar al otro de que ese otro ame a Dios y se sienta amado por él ella adelantada más de cuatro siglos entendió lo que hoy nos pide el documento de aparecida se supo discípula misionera y todo su deseo misionero brotó de una actitud de discípula fue estando muchas veces y grandes ratos a los pies del maestro donde escuchó de sus propios labios lo que le pedía hacer por su iglesia por las almas que se perdían por sus hermanas de comunidad por todos los hombres fue allí donde entendió lo que hiciera por ellos lo haría por él es esa doble dimensión entonces de una parte amar a Dios pero por la otra amar también a los hombres amar al prójimo como a sí mismo es la forma como está la cruz que tiene uno de los palos es vertical que es la relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios y la otra la horizontal que es la relación de nosotros con nuestros hermanos pero no puede haber verdadero amor entre nosotros hacia nuestros hermanos si no nace del amor de Dios algún comentario Titi si me gusta eso que dice Teresa hacerse espaldas unos con otros ser una comunidad sentirse que están unos apoyados con los otros y es en esa unión en esa fraternidad donde brota todo lo que todo lo que es el carmelo y la paz que se logra estando agarrados de la mano de Jesús que es eso lo que hizo Teresa nació desde que era pequeña su inquietud de tomar esa agua viva y que era la vida el agua viva de Dios y desde allí ella vivió siempre de la mano de Jesús y eso fue lo que la impulsó a tantas a tantas cosas porque siempre querías hacer la voluntad de Dios lo que Dios le mandaba se sentía feliz era con eso con con lo que Dios le pedía y para ella lo máximo era de realizar esas esas obras con con amor ese amor que venía de de corazón a corazón bien bueno estamos ya despidiendo nuestro programa de hoy los invitamos a la Eucaristía dominical en nuestra casa de encuentro y oración seminario San Juan de la Cruz a las once de la mañana en Potrero de las casas pasando Palmira vía casa del padre y nos puede seguir en nuestra página en facebook comunidad de oración santa isabel de la trinidad y puede seguir a los carmelitas en la página en facebook carmelitas descalzos de venezuela o en twitter o instagram arroba o c de venezuela inscríbanse en esas páginas que son páginas que nos van a traer abundancia de amor a dios en nuestros corazones y bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén nos despedimos por la tarde de hoy les deseamos una bendecida semana y los esperamos dios mediante el próximo martes a las cuatro de la tarde en su programa descalzos al aire muy buenas tardes la les 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 esperamos Zhong chan agend Gracias por ver el video.